Hola a todos y a todas. Estamos en el videochat de la Escuela de Pacientes. Videochat que, como saben, hacemos periódicamente, cada vez con más frecuencia. Y hoy tenemos una invitada de lujo, que es María Dolores Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Lola Jiménez es neuróloga, es investigadora, es profesora de la universidad, es directora de la unidad clínica del Hospital Virgen del Rocío y, además, es directora del Plan Andaluz de Ictus. Hoy este videochat va a hablar un poco de ictus, de riesgo vascular, de los problemas que pueden generar un ictus. Y un poco de eso ya queremos empezar. Hemos tenido un buen puñado de preguntas de pacientes interesados y preocupados por este tema. Empiezo la primera. Y es, primero diría, ¿qué es un ictus? ¿Qué es un ictus? Digo, ¿para qué y por qué ocurre un ictus? Bien, yo creo que siendo, para ponerlo muy, muy sencillo, un ictus es un déficit, un problema neurológico de inicio agudo, sobre todo, eso es claro. Se produce por, o bien, falta de riesgo cerebral, o bien porque un vaso se rompe, entonces tenemos los ictus isquémicos, denominados isquémicos y los hemorrágicos, y en cuanto a manifestaciones clínicas, que seguro saldrán a relucir a lo largo de este debate, yo creo que se define mejor por aquel territorio de ese vaso, que bien le ha faltado el riego, o bien se ha roto, y ese tejido cerebral ha sufrido. Entonces, los síntomas, y por eso de ahí su complejidad, y saldrá a relucir seguro también, pues la complejidad de las manifestaciones es muy, muy importante. No es tan sencillo como decir, pues, tuvo el enfermo un infarto de miocardio y le dolía el pecho. Esto es más complejo. Entonces, bueno, yo creo que delimitando la pregunta, las manifestaciones son variadas, las comentaremos, depende del tejido que ha sufrido, y son por falta de riesgo o por rotura de un vaso. Por lo tanto, falta de riesgo en una zona o rotura de un vaso, y que son estos dos tipos de ictus, que es el isquémico, por falta de riesgo, y el hemorrágico, porque un vaso se ha roto. Hay una pregunta ligada a eso, dice, es verdad que hay dos tipos de ictus, por lo tanto, el isquémico y el hemorrágico, por lo tanto, yo creo que con esta respuesta, esta pregunta, ¿qué diferencias hay? ¿Cuál es el más peligroso? Bien, bueno, en cuanto a frecuencia, no es tampoco la misma. Los datos estadísticos nos muestran que el isquémico es el más frecuente, es el 80-85% del total de la globalidad de los ictus, mientras que el hemorrágico es alrededor del 15-20%. En cuanto a la repercusión y las manifestaciones, podríamos decir que, en general, es más grave el hemorrágico. La hemorragia cerebral, al final, se comporta como algo que está dentro del cerebro y está ocupando espacio, como si se tratara de un tumor. Entonces, presiona y causa más problemas. Más daño. Podemos decirlo en general, aunque hay hemorragias lobares muy chiquitas y que no causan tanto problema. Y ligado a eso, por tanto, tenemos los dos tipos de ictus, con cierto que el peligro va ligado a cada caso, diríamos, pero que probablemente el hemorrágico puede ser porque ocupa espacio. Y en ese sentido hay otra pregunta. Dice, ¿es lo mismo un ictus que una trombosis? Sí, es que hay muchos términos coloquiales, ¿no? De antiguo se utilizaban muchísimos términos. Trombosis, embolia, bueno, pues, coloquialmente congestión. Todos esos vienen a dominar lo mismo. Un ictus es un ictus en todas sus medidas de lo que acabamos de comentar. Y ligado a eso, ese mismo paciente que ha preguntado si es lo mismo un ictus que una trombosis, dice, pregunta, ¿es hereditario? Bueno. ¿Es como que a lo mejor tiene miedo por algún familiar, padre o madre haya tenido un ictus? Hombre, a propósito de que lo pregunte a alguien que efectivamente pueda estar preocupado por el tema, es que como es tan frecuente, es normal que alguien haya tenido algún familiar cercano o lejano, lo vea, que exista alguien en su ambiente o en su terreno laboral o que haya tenido un ictus. Esto es lo habitual. Casi todas las personas tienen gente cercana que haya tenido un ictus. En sí no es una enfermedad hereditaria como tal. Es decir, el ictus no es una enfermedad hereditaria. Hay algunos factores de riesgo que sí tienen una agregación hereditaria o que sí son hereditarios. Algo tan frecuente como la hipertensión, que es el factor de riesgo más frecuente en relación al ictus, o como la diabetes. Pues sí, esos factores de riesgo tan prevalentes, además, o tan frecuentes, tienen una cierta carga genética. Y hay casos concretos de enfermedades muy raras que tienen facilidad para desarrollar ictus por problemas de coagulación y esos sí son hereditarios. Pero creo que no debemos estar preocupados con una enfermedad hereditaria globalmente. Por lo tanto, quitamos de la cabeza lo hereditario y pensamos en hipertensión, diabetes, enfermedades o síntomas que pueden generar o pueden tener más fácilmente un ictus. En ese sentido. Por lo tanto, dice, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre un ictus? Bien. Bueno, pues el ictus no ocurre de hoy para mañana. El ictus son estos factores de riesgo que acabamos de comentar y otros muchos que podemos seguir comentando que van causando daño en los vasos cerebrales o en la sangre o en los dos sitios y que condicionan la aparición de riesgo tan importante como la arteriosclerosis que en el fondo puede afectar a vasos cerebrales o a vasos cardíacos o a vasos periféricos, ¿no? Causando isquemias en las piernas. En las piernas. Efectivamente. Entonces, esto se va acumulando. Entonces, es un tema de acúmulo que se va sumando y hay un momento determinado que, por ejemplo, una causa importante, la arteriosclerosis, que está relacionada con estos factores de riesgo que acabamos de comentar y con la edad, que va cerrando poco a poco una arteria. La carotida. No es raro que una arteria esté estenosada. Lo que nosotros decimos estenosada, que se realiza en realidad un poco cerrada o cerrada del todo cuando sucede un ictus. Entonces, no deja pasar la sangre y, por tanto, eso genera esa isquemia en la zona de esa falta de riesgo que es lo que puede afectar a una zona del cerebro, en ese caso. Ligado a eso, has comentado una cosa muy importante. Dices, eso no pasa de la noche al día, de un día para otro, ¿no? Pero, ligado a eso, hay una pregunta. Dice, me asusta pensar que en cualquier momento me puede dar un ictus sin propio aviso. ¿Hay algún síntoma precoz? ¿Algo que avisa de que va a suceder para poder evitarlo? ¿Hay un piloto, se enciende alguna vez un piloto y dice cuidado, voy a tener un ictus? Lamentablemente, hay poco que decir sobre ello. Vamos a ver, las enfermedades son crónicas, todas estas de las que hemos ido hablando. Muchos enfermos lo tienen detectado, por tanto, eso es importante. Aquellos pacientes que se saben que tienen hipertensión arterial, diabetes, hiperlipemia, tabaquismo, sedentarismo y algunos otros factores de riesgo, en mi opinión, deben estar perfectamente preparados para saber determinar o identificar un ictus. El ictus sí sucede de la noche a la mañana y en un momento concreto. Además, es tan importante que esto constituye, en charlas y coloquios, incluso un bloque, la identificación del ictus en sí. ¿Por qué? Primero, porque es difícil identificar, y lo comentábamos, porque un paciente puede tener perfectamente pérdida de fuerza en brazo y pierna derechos de forma aguda, o pérdida de fuerza en el otro lado, o pérdida de sensibilidad en un hemicuerpo, o trastorno de lenguaje agudo, síntomas de este tipo, uno solo o varios, y corresponden a las zonas cerebrales que están sufriendo. Entonces, como sucede, muy rápido, yo entiendo que existe preocupación por ello. También nosotros estamos inculcando la preocupación porque el paciente sepa identificar que acaba de tener un ictus, porque el tiempo, es llamado el tiempo cerebro, es vital que uno identifique esos factores de riesgo, perdón, ese inicio de la enfermedad, porque puestas en marcha todas las medidas necesarias, hoy existen armas oportunas para en las primeras horas y no después tratar a los pacientes con ictus, especialmente el isquémico, también el hemorragico. Por tanto, muy importante la detección precoz. Cuanto más rápido se va a un servicio de salud, más rápido se actúa y, por tanto, más posibilidades de recuperación, o más posibilidades de que menos zona esté afectada, diríamos. Sí, sí, seguro. Por eso dice, en esta pregunta dice, me gustaría saber cómo puedo detectar que una persona está sufriendo un ictus y qué puedo hacer para ayudarle, además de llamar al 112. Bueno, pues lo ha detectado perfectamente, porque es justo eso. Saber cuáles son los síntomas, que aunque sean complejos, estos algunos de los que hemos comentado, pueden servirnos de guía. Hemos dicho alguna pérdida de fuerza, algún hormigueo, alguna dificultad en hablar, ¿no? Como que podía ser alguno de esos síntomas. Exacto, de inicio agudo, que no se vayan a asustar de más, porque hay gente que, hombre, a veces uno tiene una pierna dormida cuando la tiene cruzada o tal, pero no, me refiero a, pues, evidentemente a síntomas que sean muy claros, que a veces incluso se acompañan de trastornos de lenguaje, o pérdida de visión, o dolor de cabeza intenso, cosas de este tipo, incluso alteración del nivel de conciencia, es decir, que el paciente no está consciente, que está un poquito desconectado, que se le habla, no responde, etcétera, etcétera. Con estos síntomas focales más, hombre, que uno conoce evidentemente al paciente y que rápidamente se da cuenta de que algo diferente pasa, pues efectivamente ha detectado que lo primero y principal es la puesta en contacto con el primer sistema sanitario que podamos. Claro, en concreto, en Andalucía, la llamada al 112 o al 061 es la llamada, sin duda, el arma y la herramienta mejor a utilizar en esos momentos. Por tanto, a Begoña, que nos ha hecho la pregunta, la idea es que llame al 061 rápidamente cuando note estos síntomas para que una actuación rápida ayude a que se afecte menos zona y, por tanto, recupere mejor. Y hablando de recuperación, hay otra pregunta que una persona le dice mi madre acaba de tener un ictus y dice ¿cuánto tiempo va a necesitar una persona para recuperarse del ictus? Bueno, hay ictus que se recuperan inmediatamente. Estos son llamados ataques isquémicos transitorios. Duran minutos. O sea, que desde esa gama a cuando el tejido cerebral que ha sufrido es muy grande, está muy necrosado y no tiene vías de recuperación, es el otro extremo del camino, estos realmente pueden quedar secuelas para siempre. Esto es evidente. Podríamos decir que aquellos pacientes que tienen un ictus y que en los primeros días evolucionan favorablemente son aquellos que van a tener menos secuelas porque los primeros momentos y los primeros días son muy significativos en la evolución del paciente. E incluso afirmar que la evolución de los pacientes se configura, no es un límite concreto tan estricto, pero que los seis primeros meses son definitivos cuando un enfermo está haciendo rehabilitación porque la necesita. Más allá, ya la recuperación es un grado bastante más inferior que lo que se obtiene en los primeros momentos. Muy importante, por tanto, esa cuestión. Pero seguramente, claro, es un tema de la recuperación es algo que preocupa, ¿no? Porque, claro, viendo la zona afectada, viendo las dificultades de pasar de estar bien a tener una dificultad para caminar, para hablar, para mover la mano, para comer, ¿no? Seguramente eso afecta a esta pregunta. Hay otra pregunta que habla del infarto cerebral, dice, y pregunta, ¿se le va a repetir por el hecho de haberlo tenido una vez? ¿Qué hacer? Y luego pregunta, ¿qué hacer para que no se repita? Pero vamos, la primera es, ¿se va a repetir por el hecho de haberlo tenido una vez? ¿Tiene más posibilidades de tener otro por el hecho de haberlo tenido? Están relacionadas, pero es una pregunta muy interesante. Evidentemente, el paciente que ha tenido un ictus es porque tiene una enfermedad, como hemos dicho, pues en los vasos, en la sangre o en los dos sitios, de forma que puede volver a tener un nuevo episodio. ¿Cuál es la frecuencia con que se repiten estos episodios? Pues también se acerca al primer evento que el paciente ha tenido, en los primeros meses-año es más frecuente que se repita el episodio, a medida que pasa el tiempo, menos frecuente, pero bueno, a los cinco años se calcula que el 40 o 50% de los pacientes han vuelto a tener un nuevo episodio. ¿40 o 50%? 40 o 50%. ¿Han tenido, por tanto, más, 40 o 50% han tenido más de un episodio? Es decir, que sí, que desde el primer momento, a los cinco años, si medimos la frecuencia de los pacientes que han tenido un nuevo evento, llega a 40 o 50%. Por tanto, muy importante. Muy importante. Esto va disminuyendo. Ahí se basa lo que llamamos prevención secundaria, que es la prevención que empezamos, a lo mejor, los neurólogos, pero que han de seguir, desde luego, los médicos de primaria, el médico de cabecera de todos los pacientes y tal. Es importante que ahí los factores fundamentales es la utilización de las armas que tenemos en nuestra mano, y eso sí nos ayuda a disminuir esa frecuencia de repetición de los episodios, tanto, bueno, pues los tratamientos que se ponen en primera medida en el momento de que el paciente ha tenido un ictus y que constituye la prevención secundaria. Muy importante. Pues, ligado a eso, viene todo un grupo de preguntas alrededor del tema de, has hablado de prevención secundaria, y hay todo un conjunto de preguntas alrededor del tema de la prevención. Dice, ¿cómo prevenir para no tener que curar? Pregunta, ¿qué es lo que puede comer una persona que ha tenido un ictus? Y luego pregunta, ligado a eso, un poco, la alimentación, por tanto, como un elemento, pero dice, ¿cómo prevenir para no tener que curar? Bueno, nosotros decimos que el mejor tratamiento era prevención, o sea, que de eso estamos absolutamente cometidos. Para que esos vasos no se atasquen, ¿no? Exactamente. No se cierren y no dejen pasar la sangre, ¿no? Exactamente. Yo creo que en un proceso como este, que es tan catastrófico, estamos realmente muy, muy preocupados por muchas cosas, pero desde luego por la prevención. Se ha mencionado aquí la dieta, bueno, es uno de los elementos, sin duda alguna. Yo creo que hay cuatro grupos que han demostrado clara evidencia sobre el tratamiento de los pacientes. Algunos son de procedimientos sobre las arterias, vamos a dejarlos a un lado, porque eso ya nos encargamos nosotros de determinar cuándo hay que hacer esos procedimientos. Y otros son que podría y que debería ser uno mismo. Uno es la antiagregación-anticoagulación, que se le pone justo en el momento en el que un paciente tiene un ictus. Y digo antiagregación-anticoagulación porque algunos están antiagregados, tratados con fármacos, espero se entienda, que mejoran el flujo y, por tanto, por eso se llaman antiagregantes plaquetarios. Que impide que se agregue la sangre, que se haga un trombo. Y otros pacientes tienen indicación de anticoagulación. Esto es otro gran bloque. Y, por fin, hay un bloque enorme que es el tratamiento de aquellos factores de riesgo que han mostrado ser modificables. El primero, la hipertensión, que el 70% de los pacientes con ictus son hipertensos. Pero, bueno, están otros que, frecuencia algo inferior, pero importante, son la diabetes, dislipemia, o sea, la alteración del colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo. Y, entonces, ya que ha mencionado la dieta, pues fíjate que, tanto en la hipertensión, como en la diabetes, como en el sedentarismo, en la obesidad troncular, todas estas cosas son importantes. O sea, influye en la dieta, en todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues en España quizá existe numerosa tendencia a estudiar, afortunadamente, los tipos de dieta. España y el mundo están preocupados precisamente por la dieta mediterránea, ¿no? Que, bueno, pues que algunos de los elementos son francamente favorables. Pero la dieta ayuda. Pero hay otras cosas que acabamos de mencionar que sin dieta no podemos hacer más. Es decir, el sedentarismo no ayuda para nada. Hay que hacer ejercicio, y además ejercicio pautado, dentro de las posibilidades que tiene el paciente que ha tenido un ictus. Por tanto, los estilos de vida, ejercicio, dieta, y control de su enfermedad, ¿no? Sobre todo si es un hipertenso, y luego intentar evitar el sedentarismo como un elemento que también favorece como factor coayudante de poder tener un ictus. Ligados, por tanto, prevención iría en ese sentido. Prevención en el momento, hemos dicho, antiagregantes o anticoagulantes, ¿no? Y luego temas ligados a la enfermedad que tienen, el seguir el tratamiento, seguir los consejos, y luego estilos de vida. Serían estos elementos, ¿no? Yo creo que son los consejos fundamentales, desde luego. Esto se inicia justo después, se identifican esos factores de riesgo, y han de seguirse ya de por vida. Hemos hablado antes del nuevo riesgo de ictus, ¿no? Que hemos dicho que el 40 o 50% podían tener un segundo ictus, y hemos hablado de estilos de vida. Y hay una persona que pregunta, ¿es verdad que es muy importante que dejen de fumar si lo hacen? Así que cambian radicalmente de estilo de vida para evitar nuevos riesgos de ictus. Yo creo que es evidente. Es evidente, ¿no? Está contestado. Está contestado. Esto se infiere en lo previo, pero aparte podríamos decir que, sobre tabaquismo, y muchos sabios hay que dicen cuando uno deja de ser fumador, porque hay que abandonarlo, y realmente pasan años cuando es considerado uno ex fumador. Pero es cierto que es uno de los consejos fundamentales que se hace a los pacientes, ¿no? Aparte, obviamente, de temas dietéticos, obviamente, alcohol, etcétera, ¿no? Algunas cosas que son importantes. Y leo a ese tema. Hay un paciente que nos cuenta las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología, y dice que recomienda llevar una dieta rica y saludable, baja en sal y en grasa, realizar ejercicio físico moderado, controlar el peso, controlar la presión arterial, controlar el nivel de colesterol, controlar el nivel de azúcar en sangre, y dice, y el tabaco, que es responsable también de estas enfermedades cerebrovasculares, y beber alcohol de forma moderada, digo, básicamente, lo ha dicho él, ¿no? Es decir, yo creo que esas recomendaciones son las recomendaciones que habría que seguir, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Hombre, efectivamente, lo ha copiado, vamos. Sí, lo ha copiado. Está clarísimo, lo ha copiado. Únicamente un matiz sobre beber alcohol de forma moderada es que hicieron muchas preguntas, realmente, durante tiempo, o los pacientes hacen muchas preguntas sobre la ingesta de alcohol. El alcohol es, efectivamente, ha demostrado ser malo y dañino para los vasos cerebrales, especialmente los pacientes que están o que han tenido una hemorragia cerebral, los pacientes mayores, que esos vasos ya los tienen desgastados y con pared de peores condiciones, hay algún estudio que comentaba la posible o eventual beneficio de tomar una o dos copas de vino. Entonces, por eso, como se hicieron estudios, pues nunca nadie es capaz de decir que las personas no beban alcohol. No es tan taxativo, no es tajante, pero claro, tampoco hay que agarrarse a eso para coger el extremo opuesto. Por eso, textualmente se dice ingesta moderada de alcohol en caso de tomarlo. Si no lo toma nadie, no hay ningún problema. De todas formas, que las personas que nos ven entiendan que la ingesta moderada es una o dos copas de vino, en ese sentido, porque cada uno piensa que bebe moderadamente y luego la realidad puede ser otra. Lígamo, hemos hablado también del tratamiento farmacológico y hay una pregunta de uno de nuestros pacientes. Dice, he leído que el tratamiento farmacológico con el que sale de alta un paciente que ha sufrido un istus consiste en básicamente anticregantes y anticoagulantes, que al parecer evitan la formación de trombos en las arterias que permitan reproducir estos episodios. ¿Es verdad? Bueno, esto lo acabamos de comentar, ¿no? O sea, es verdad, pero no solo. Es decir, que nosotros estamos obligados ya y así se hace a aplicar prevención, no solo la prevención que pueden evitar los antigarantes y anticoagulantes, sino también hacer iniciar los consejos sobre el resto de factores de riesgo. Si es que el paciente es conocido hipertenso y lo sabe de previo o es diabético, ya tiene sus condicionantes y ya tiene su enseñanza aprendida, pero si no, tenemos que iniciarla. O sea, que no solo eso, eso es cierto y además más. Y pregunta también, hay una segunda pregunta de ese paciente, dice, ¿qué se está investigando en ese sentido? ¿O qué futuro o qué tratamientos, aparte, hemos dicho antiagregantes, anticoagulantes, anticoagulantes, ¿por dónde va el futuro de los tratamientos de este tipo? Pues mira, realmente los conocimientos en relación con esta enfermedad se están multiplicando de forma exponencial, eso en base a la investigación y además es muy interesante porque todo nos está llegando y más ahora como investigación clínica, es decir, que sí, se están estudiando moléculas, no se habría llegado a demostrar que el tratamiento en fase aguda sirve si es que no se hubiera investigado, se sigue investigando también con tratamientos en fase aguda, se sigue investigando con tratamientos en prevención, diversas familias de moléculas tanto en hipertensión, diabetes, los antiagregantes, anticoagulantes y por supuesto cosas más novedosas, ¿no? Como terapia celular en fase aguda y otras investigaciones que no sólo conciernen a estos aspectos que todas las instituciones políticas están ya preocupados haciendo estrategias y tal e incluyen estos aspectos que acabamos de comentar y otras investigaciones porque aspectos organizativos en la asistencia de estos pacientes mejoran claramente la evolución de los mismos, por tanto, no sé, acercar al paciente lo antes posible a un hospital, la accesibilidad, la utilización de telemedicina, el que podamos poner armas y herramientas que nos sirvan para tratar a esos pacientes, se está investigando pero ya existen también conclusiones en ese sentido, o sea que sí, sí, existe una preocupación sentida. Por tanto, la investigación es un elemento que está cambiando la forma de abordaje del ictus y por eso en ese sentido se está avanzando de forma exponencial has dicho, hay mucha investigación en ese sentido. Bien, yo creo que hemos dado un repaso a tratamiento, hemos hablado de estilos de vida, hemos hablado de qué es y el tema de la repetición del ictus, me gustaría, hay alguna pregunta alrededor de, tú eres una neuróloga, por tanto, como persona que trata cuando hay un ictus, diríamos, en ese sentido, qué profesionales están implicados en el tratamiento del ictus, lo digo porque hay una pregunta alrededor del papel de los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, por tanto, me gustaría que enmarcaras en quién participa en el tratamiento del ictus de una persona. Pues casi todos, evidentemente participa, pues haremos la línea como la hacemos en el proceso ictus, desde el principio al final, lo digo, para que no se nos quede por el camino ninguno, porque es fundamental la labor de todos, si me dejo alguno, lo siento, como dicen, cuando se expresa cualquier cosa, el inicio del proceso es efectivamente lo que se ha mencionado aquí, que es la llamada al 112, es cierto que toda la urgencia extrahospitalaria son los primeros implicados, los primeros, la urgencia hospitalaria, los que están en el hospital recibiendo al paciente, están directamente implicados, en la tensión del ictus en la fase aguda, no hiperaguda cuando llega al hospital, sino ya, si tiene que, si ha de ingresar, que no todos los pacientes tienen que ingresar, si ha de ingresar, pues estará en una planta de neurología, de medicina interna, que llevará a este paciente porque tienen experiencia, porque ingresan en los hospitales, en concreto en el nuestro, pues mil pacientes al año en estas condiciones, es decir, que tienen solvencia, pero, por supuesto, se llama al cardiólogo si es que es necesario, el radiólogo participa en su actuación, el neurocirujano, con todas ocasiones, el intensivista y de UCI cuando tiene que echar mano porque un enfermo está, tiene gravedad y tiene condiciones para ser requerido en una unidad de intensivos, y después, por supuesto, si el enfermo se estabiliza, empieza el momento clave de lo que va a suceder después con el paciente. El después no es un mes ni nada de eso. La rehabilitación ha demostrado ser efectiva especialmente cuando se hace de forma precoz. Así es que, en los hospitales, cada vez estamos más convencidos de que en el momento en el que el paciente ha dejado apenas, apenas, está estable, o sea, que puede ser 48 horas, 72 a lo sumo, debe recibir tratamiento de rehabilitación. ¿Qué sucede? Que el rehabilitador lo primero que hace es visitar al paciente, lo ve y determina qué tipo de rehabilitación hay que aplicar y hace un plan individualizado de rehabilitación. Entonces, entra el fisioterapeuta, que es el que hace, el que maneja, el que ejecuta el plan de rehabilitación y ese plan de rehabilitación debe llevar, debe llevarlo el trayecto a lo largo del ingreso hospitalario, si es que el paciente está ingresado y después de su alta hospitalaria durante, desde su domicilio, tal como se va llevando, sin solución de continuidad. Porque, ya hemos dicho que la rehabilitación sirve, cuanto antes mejor y de pasado un tiempo ya no sirve. Así es que, toda esta cadena asistencial, seguro que hay muchos más profesionales que me dejo por el camino y por supuesto, personal no médico que no son absolutamente imprescindibles, ¿no? Enfermeras que pasan escalas en el momento agudo de la enfermedad y todos los profesionales que están implicados con nosotros para llevar a estos pacientes para adelante. Y, por tanto, quiere decir que hay un pool de profesionales, muchos profesionales implicados en ello. ¿Y cuál es el papel fuera de, tal, supongo que fuera, ¿cuál es el papel del paciente, de su cuidador o cuidadora? ¿Cómo juegan esta historia? Digo, porque seguramente también completa el círculo o cuán importante es en esa rehabilitación el papel del paciente, el papel de quien les ayuda, cuidador, cuidadoras, familiares o profesionales. Bueno, esto es muy importante porque, bueno, por suerte o por desgracia, esta es una enfermedad que en general son pacientes mayores, pero es importante identificar si existe un cuidador porque va a ser vital para ellos y su evolución y recuperación. Es verdad que el médico ayuda, que el rehabilitador indica, que el fisioterapeuta viene, hace unos movimientos, hace su plan, pero un rato. Después, el tiempo que queda es mucho. El problema viene cuando todo eso no existe y ahí vienen medidas que son sociosanitarias que son fundamentales y desde luego el cuidador aquí ejerce un papel fundamental. No se nos puede olvidar que, y nosotros lo decimos muchas veces cuando un paciente de este tipo viene al hospital y nos lo comparan con cualquier otro paciente. No, no sé si el paciente está perfectamente normal un momento, un momento antes y una hora después es un problema social. Y entonces, como esto es un problema importante con la sociedad que estamos viviendo, con cultura de intentar trabajar o ver cómo cuidar a este señor, esta señora es muy complicado, pero ayuda mucho la existencia de un cuidador clave que le preste atención y que se preste a temas que, bueno, que nadie de entrada va a determinar o a conocer como, yo que sé, pues, cosas fáciles que sean manejarse para el baño, manejarse para comer, cómo conseguir un recurso social, cómo conseguir una prótesis, cosas que, bueno, que el cuidador y la familia que acompaña al paciente es realmente partícipe de la enfermedad. Y la actitud del paciente en ese sentido, ¿cuánto influye? Es decir, ¿es importante en esa recuperación? La actitud del paciente, pues, yo no diría que lo que más, pero casi, porque realmente hay, incluso hay pacientes en los que ni siquiera la rehabilitación, digo esto claro porque hay muchas familias que insisten, no, no, pues que la rehabiliten, no sé qué, hay pacientes en los que no sirve la rehabilitación o porque no entienden órdenes o porque tienen trastorno de lenguaje o porque tienen un ictus sin problema motor que no sirve y que no hay manera de propiciar mejoría, ¿no? E incluso en determinadas ocasiones algunos pacientes con ictus que tienen una localización frontal están poco motivados, tienen una enfermedad seria, están muy deprimidos, entonces, claro, nosotros, yo, yo, desde luego, aconsejaría que, porque así lo hemos visto, que el paciente que es más animoso y que está dispuesto a todo y que dice, pues esto que lo voy a dar todo y que voy a sacar esto para adelante y tal, hombre, tiene muchas más oportunidades, no sé si lo logrará, pero tiene muchas más oportunidades de sacarlo para adelante. Por tanto, actitud positiva como un elemento que puede ayudar y por tanto, mejor eso que hundirse y que deprimirse más en esa situación porque probablemente ya la incapacidad se aumenta con la depresión, etcétera. Hemos visto un problema y has comentado que es un problema muy importante, ¿no? ¿De qué estamos hablando en cuanto a magnitud o a importancia de cuánta gente afecta en Andalucía, cuánta gente o en Andalucía y en España, cuánta gente podía tener anualmente un ictus? Bueno, doy la cifra pero luego nos bajamos al suelo y vemos, la cifra en general cada año son 150, 200 por 100.000 habitantes, lo que significa que en Andalucía habitualmente se estima que está alrededor de 18.000 pacientes que tienen esta enfermedad. En ese momento van los que vienen de previo con las secuelas, entonces la prevalencia es cuatro o cinco veces superior porque en pacientes incapacitados existen y afortunadamente para ellos viven porque algunos viven y bien, muy bien. Más en hombres que en mujeres, más en mujeres que en hombres. Vamos a ver, evolutivamente, proporcionalmente, si consideramos todas las edades, es más frecuente en hombres, de hecho ingresan más hombres, pero a partir de los 70 años, o sea, en la séptima, octava década de la vida, se igualan y superan ya las mujeres y en ese momento es además cuando el paciente está peor con más factores de riesgo total, que al final mueren más mujeres. Mueren más mujeres, por tanto, un tema con una magnitud muy importante. Y en ese sentido hay una pregunta, ¿no? Si es una enfermedad tan prevalente con tanto número de gente, no solo por el acto, el hecho agudo, sino por las secuelas, ¿no? y dice, ¿por qué se ha cerrado una unidad de ictus que había en el hospital Virgen Macarena? No se ha cerrado. Ah, pues... Llama la atención la pregunta. Creo que se puede referir a que se ha abierto recientemente, entonces hubo por los problemas de redactación en el momento de cuando se abrió, en el verano y tal, pero en este momento está abierta, ¿eh? afirmo que... La unidad de ictus del hospital Virgen Macarena está abierta y funcionando y por tanto trabajando bien para abordar esta problemática. Y una última pregunta, si no nos han llegado otras preguntas, es que hablan de... Hemos hablado de pacientes, de cuidadores, de actitud del paciente, de actitud del apoyo que puede dar un cuidador o una cuidadora a estos pacientes. Y hablan para cuándo un aula de ictus en la escuela de pacientes. La escuela de pacientes tiene diversas aulas, pero no tiene un aula de ictus. Debería haber un aula de ictus en la escuela de pacientes. Hombre, es una buena pregunta porque yo creo que sí. Ahora haría la pregunta a la inversa. ¿Para cuándo la escuela de pacientes? Yo creo que este es un inicio. Yo creo que este videochat con Lola Jiménez, con la directora del plan de ictus de Andalucía y neuróloga y directora de la unidad de neurología del hospital Virgen del Rocío. Es un buen inicio. Yo creo que la escuela de pacientes quiere trabajar con la mayor parte, la mayoría de las enfermedades prevalentes y yo creo que esta es una. Y sin duda creo que por lo que ha comentado en esta entrevista, la ayuda que puedan dar cuidadoras, todos los elementos preventivos, todo el elemento de tratamientos hacen necesario que la ayuda entre iguales. Probablemente puede ser un buen elemento para trabajar y avanzar. Por tanto, estaremos atentos porque el año 2014 va a haber aula de ictus en la escuela de pacientes. Esperemos, con la ayuda del plan de ictus y con la colaboración de todos. Pues, no sé si hay alguna otra cosa que valga la pena que nuestros pacientes conozcan sobre ictus y no te he preguntado o que ellos no han preguntado y que quieras decirles para terminar. No, a mí me ha parecido que ha sido bastante completo. Veo que me gusta que la gente esté informada sobre el tema y que haga preguntas de interés. Simplemente, yo creo que por dar un... Ya hemos dicho el impacto y la repercusión de esta enfermedad que es absolutamente bestial, pero yo quiero poner una nota positiva en que la evolución de la misma es importante, es muy buena en muchos casos, uno, y dos, que los conocimientos que se tienen no son para nada los que se tenían hace 10 o 20 años que la situación era pues que un ictus lo tenía un paciente y tenía un ictus y era lo que le tocaba y entonces yo quiero decir que desde luego hace bastantes años que no es así, que estamos muy preocupados por esta enfermedad y de hecho no existirían iniciativas como el Plan Andaluz de ictus o estrategias nacionales o en todas las sociedades científicas internacionales preocupación por estos temas. Y además mucha investigación, has comentado que ha aumentado la investigación exponencialmente, por lo tanto eso es muy importante y recuerden nuestros pacientes que una actuación rápida una llamada al 061 es un elemento vital porque todo abordaje cuanto más rápido mejor, tanto para el tratamiento para disminuir las secuelas y además prevenir mejor que curar y por tanto seguir los tratamientos de los pacientes hipertensos, de los pacientes diabéticos, de los pacientes que puedan tener algún problema con el colesterol o las grasas sería un elemento importante y además evitar sedentarismo, ejercicio físico, dieta adecuada, esos consejos no tabaco, alcohol moderadamente, serían los consejos para que nuestros pacientes evitar el ictus al máximo. Pues muchas gracias y esperemos que sea un inicio de una relación ictus, escuela de pacientes cada vez más cercana y esperemos que nuestros pacientes lo reciban pronto. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.